¿Está bien, hermano? Ahí está. Hola. Hola. Me pongo nervioso, ¿verdad? Yo dije solo uno, eh. No, son dos. No, ya estás consciente de lo que puede pasar este día. Voy a terminar bien o mal estos retos. Puede ser extremo. ¿Qué? Dejé adentro la llave del cuarto. ¡Ey, señores! ¿Cómo están, señores y señoritas? Bienvenidos a este nuevo video de este nuevo capítulo de... Bueno, aventurándonos a un lugar hermoso y precioso que vamos con los ganadores de la estadía. Hola. No, nada más. Hoy nos encontramos con mi novia, mi novia, mi novia aquí. También Amina, la patrona, la que comandó todo esto. Ahora nos vamos directamente hacia el hotel, restaurante Playa Dorada. Así que, sin más que decir, comencemos con este video, mi hermano. Vámonos con los ganadores y... ¡Bienvenidos a nuevo! ¡Bien! 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 ¡Ey, guapa! ¿Ya está lista? Ya. A súbase, pues. Bueno, chicos, ya estamos aquí listos. Ya vamos a tomar el microbus en el que vamos a ir partiendo. Y, bueno, les comento algo muy importante. Ahora nos vamos a ir con las personas que fueron los ganadores de esta estadía del hotel, o del restaurante Playa Dorada. La verdad es que tengo tantas ganas de ya comenzar. O sea, ya ahí, pero, o sea... Ya tengo tantas ganas de comenzar, pero algo que sí quiero decir. Le vamos a hacer varios retos con las personas que se ganaron el restaurante Playa Dorada. No es gratis, o no es de gratis, no es de gratis. ¿Puede darme el dinero? Pero vamos a hacerle un reto ahí extraordinario que ya platicamos con el dueño del hotel. Y estamos todos cortantornos y nados para hacer esto, así como una sorpresa. Pero bueno, ahí estamos. Así que vamos a comenzar ya esta nueva aventura, mis queridos amigos. Espero que les guste. Recuerden dejar su like, su suscripción aquí abajito y cualquier cosita. Y lo pueden estar leyendo. A ver, a ver, a ver, a ver, señorita. ¿Qué estás comiendo? Una Cangreburguer. ¿Cangreburguer? Pero eso no es Cangreburguer. Ese es mini Cangreburguer. Hola. Hola. Me pongo nervioso. Es Ricardo, un artista conocido aquí en el género cristiano. Él canta temas románticos y, bueno, le ha compuesto una a su novia que ya la van a conocer. Que, por cierto, es mi concuñado. Así que hemos hecho una colaboración con él. Aquí abajo les dejo las redes sociales, o aquí que él va a aparecer, para que lo sigan. Y todos mis seguidores, así que olviden la barba de Alarín y toda esa onda. Me viene la mera mera tengereche. Jajajaja. Jajajaja. I back memoria de Alarín y todo mi casa. Jajaja. Cuando ya isla hacer el mismo, era fácil, esa es el gebaut de Alarín y todo mi casa. Lala Mera también. Jajaja. Te desiguen 100%. Ifr 1977, 3000 unos ha stat 볼úes. Pod reservamos la buraya y tu 1 o 4 de tantoлю. Los CD, 3 enן red, 10 puntos mirados tienen datos. Est Embassy espera. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey bichos! Bueno, aquí vamos ya camino hacia el Hotel-Restaurante Playa Dorada. Miren qué paisaje espectacular tenemos ahorita. Y bueno, ya estamos aquí listos ya. Casi hemos, bueno, prácticamente son las 10, las 10 con 3, 10 con 3. Ya hemos salido de allá como tipo 8 de la mañana. Y bueno, ahorita me hemos trasladado a este asiento que le agradezco bastante a la esposa de Don Carlos Aida. Don Carlos es el motorista en esta ocasión de este viaje. Y le agradezco bastante a Don Carlos, pues porque la verdad que es un motorista que le doy un 10 de 10. Porque nos ha dado la posibilidad de trasladar. No puede traer esta soya. No ha, pues, dado hasta con aire acondicionado a mi hermano. Aquí le tengo las redes sociales de él y también el número de teléfono para que cualquier viaje que quieran hacerle a él es de confianza. La verdad que, hasta ahorita, eh... La verdad, todos vamos bien. ¿Pa' que vamos bien? ¡Sí! Haré como que no vi eso. Pasándose ya, no, lo inventé. Así que... Bueno, ahorita no puede consultar Don Carlos porque va manejando como todo hombre que, pues, tiene que comportarse así, ¿verdad? Y no lo ponen en antes, ¿qué es la verdad? Correcto. ¿Cómo se llama usted? Elena Nieves. ¿Cómo? Elena Nieves. ¿Nieves? Ni a Nieves. ¿Selena Nieves? ¡Nieves! ¡Ey! 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 Ese nombre no lo había escuchado. ¡Este es mi apellido! Un ejemplo de toda mujer empresarial, de un caballero ahí cuidándole siempre su bolsillo porque me hace peligroso, peligroso. ¿Cuántos años llevan de casados? Dos años y medio. ¡Ándale! Están ya recientes. Pero, o sea... ¿Cómo se ha apuntado él? ¡Sí! ¡Excelente! No tengo quejas. No tiene quejas. Ha sido una bendición. ¡Ay! ¡Qué bonita! Ahí está. ¿Y Don Carlito? Este... ¿Le cocina o usted le cocina? Yo cocino. ¿Usted cocina? ¿Y usted no tiene quejas de eso? No. No, para nada. No, no, no. Tranquila. No se nota. No se nota. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo va? No. Bueno, me alegro mucho. ¿Tiene alguna página en especial para que lo busquen? ¿Número de teléfono? Usamos nuestras redes sociales personales. Para que todos las de él. ¿Cómo aparece él? Bueno, porque él no puede contestar, obviamente, pero va manejando. Juan Carlos Valencia. Juan Carlos Valencia. Bueno, aquí les dejo. Bueno, no sé dónde va a aparecer esto. Por aquí. Aquí aparece una pantalla Juan Carlos Valencia. Igual aquí abajo en la descripción. ¿Y número de teléfono tiene usted? El número es del número. A ver, bríndale. A ver, bríndale. Haga usted con una mujer empoderada. Es el 70 y algo. Este es mi esposo. Cuidado. Con cosas empresariales. Encontrarlo en el 7318-2178. Es el teléfono personal de él. Contamos con dos unidades recientes. Oh. Exactamente cómodas. Tenemos también equipos de transporte pesados. Amigos listos. Para los que ustedes necesiten. Estamos a la disposición. Pues ya me sorprendieron. Porque yo dije. Solo uno. No. Son dos. No. Que estos muchachos se han puesto la jugada. Pero bueno. Ahí está. Para que ustedes lo busquen. Cualquier consulta. Ya saben. Aquí les dejo abajo los teléfonos. La edición de la página. Bueno. Facebook de él. Para Don Carlitos. Ahí manejando. Don Carlitos. Toma el rostro. Porque así lo maneja. Sí. Identifiquenlo. немedades. Ya estamos aquí. Señores. Y señorita. Ya nos encontramos aquí. Dichos yilotras. Ya llegamos a este hermoso paraíso. Mis queridos amigos. Y se escucha así. Si ustedes escuchan a lo lejos el ruido de las olas, que está impresionante. De nuevo, nos encontramos en este lugar maravilloso y majestuoso del lugar de hostal y restaurante Playa Dorada. A ver, nos costó bastante un poquito poder encontrar el camino porque la última vez, si ustedes no se recuerdan, me vine con mis amigos ahí, Henry y Mauricio y todas las personas que nos acompañaban ese día, ya que eran bastantes, no eran poquitas. En esta ocasión me dejé venir con el familión. Allá está Ricardo, el papacito rico de Aladín Osama. Aquí está, aquí nos encontramos con mi hermano. Estoy aquí puesto y consciente de lo que vamos a hacer este día. Va a haber puros retos, pura diversión, cero tristeza. Vamos a despejar la mente de tantos trabajos, de tanto estrés y probablemente esto termine bien o mal, estos retos. Pues que soy muy contenta, muy feliz de estar aquí. Yo ayer cumplí de año. ¡Ah, es cierto! Es cierto, yo estaba cumpliendo una niña, pero no es que se me olvidó, simplemente le dije a ella que era mejor hacerlo frente a frente. Así que toda mi gente le deseamos feliz cumpleaños y que la pase muy bien y que siga cumpliendo 80 años más. ¿Estás consciente de lo que le pregunté a tu novia? ¿Estás consciente de lo que puede pasar este día? ¿Puede terminar bien o mal estos retos? ¿Puede ser extremo? No sé yo. ¿Pero estás consciente? Sí, estoy consciente. Ah, dale, es suficiente. Ya tengo el consentimiento. ¡Ah, no mames! Yo pensé que te iba a asustar. ¡No mames! Ok, Joana, vaya, quiero hacerte una pregunta ya. ¿Estás consciente de lo que va a pasar también ahora este día que te incluyeron a ti en algunos retos que van a pasar? No, no me dijeron nada. Ah, fuiste, o sea, te dijeron vamos, va a ser divertido, bonito, pero no te dijeron los retos que íbamos a hacer. No, solo me dijeron, andá y vas a disfrutar todo. Ya, venga, esos cinco. A pasarla bien, se ha dicho. Gracias. A ver, es un lugar majestuoso, bello, precioso, un lugar encantador en el cual yo quisiera hacer algunas tomas épicas con el drone. Pero me has dicho que no puedo llevar el drone. A eso de las 12 o 11 porque literal sale quemadísimo. Es un lugar muy precioso, bonito, donde la podés pasar rico. Sobre todo tiene unos lugares preciosos aquí en esta parte de aquí para las que quieran poner su maquita. Sí, obviamente con maca. Sí, con maca. Aquí un lugar para poder almorzar, sentar con sus amigos. Un lugar que también podés poner otra maca. Claro que sí, podés hacer otra maca. Y por aquí tenemos la piscina para los que no quieran bañarse como yo. Yo voy a meter a la piscina y voy a bañarme con la mini GoPro, la 4K. Vamos a meterlos aquí. Y es un lugar majestuoso. Ahí tenemos cojeas, ahí están las pichas por allá. Señores, acabo de pasar una tragedia con mi querido amigo y hermano Ricardo. ¿Qué hiciste, compadre? A ver, yo iba subiendo aquí tranquilamente y ¿qué pasó? Voy a tener que meter por la ventana porque dejé adentro la llave. ¿Qué qué? Dejé adentro la llave del cuarto. Bueno, ya estamos aquí con dos coquitos que nos acaban de... Bueno, bueno, este ya no tiene tanto porque ya le trago a esta niña. A ver, pues aquí ya nos dieron coquitos y nos acaban de recibir muy excelente. Ya todos tenemos habitación. Yo Ana no tenía habitación porque la niña se había dormido, ¿verdad? Y mi querido amigo Ricardo, que está por allá, trago... Bueno, dejó adentro la llave. Ricardo dejó la llave adentro. No, ya. Ahí nos vemos. La otra. No, mami. La vez pasada por aquí, se metieron. Ajá, y se puede deslizar la ventana ahí y subir. No, claro. Ricardo acaba de dejar la llave adentro y vamos a ver de qué manera podemos recuperar la llave. ¿Qué pasó, mi hermano? Misión posible. Misión imposible. Ay, mi hermano. ¿Qué se te ocurre por la cabeza? Esa que tenés. Venga, eso. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Fabi, qué músculo es eso. Hasta está sudando. Hoy sí, tutorial con Rick. Volviendo. Primero que nada. Apuñalamos el coco. ¡Súper! ¡Súper! No, en serio, pero... Bota, hasta. Ok. Mente, luce con esa barba de alarma. Ahora, ¿qué peces? ¿Quién más sigue? Bueno, volvemos teniendo una pausa porque... Hayity Link está como que me dejó. Está luchando. Eh, volvemos teniendo, señores. Ahorita va mi compadre con todos los reventando el coco. A ver, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es para la Raquel? No, Raquel, tranquila, tranquila. Decíame hacer. ¡Haga yo por ti, mi amor! ¡Ay, no! ¡Au, no! ¿Esto está duro o no? ¡No, no! Desde arriba empezar. ¿Desde aquí? Sí. No funciona. ¡Como hombre! Este... Regresamos una pausa. Usted no diga nada. Usted diga que yo lo partí, oiga. ¡Hala, perro! Ahí está, ahí está. ¡Parta el coco! ¡Hala, perro! Prasimen tivemos uno de los primaveros. ¡Vamos! ¡No le creas! ¡Mentira todo lo que dice! ¡Trampos! Ude! Sí, pero mí te puede. Lo hice con mis metes. ¡Woooh! ¡Mira qué gruesos vajos! Con razón, necesitábamos como que me guste. ¿Qué? Ni se te ocurra. ¿Por qué? Es mi canal. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo como te hizo. ¿A veras? No, a luz. Para que nos sigan. O sea, yo ando medio de la cara y... Esta es una mujer cuando está brava con su esposa. ¿Qué papasito más rico es el que se está hundiendo ahorita? Se me fue loco acá. A ver amor, ¿qué estás haciendo? No puedo meterme a B6 y 2. ¡Va! Usted a Messi ya estaba yendo. Bueno, vamos a hacer ahora uno de los primeros retos de este hermoso día. Oh, sí señor, claro que sí. Sin más que decir, démosle al reto con unas tomas épicas de entrada de Guapotón Sexy. Se supone que íbamos a hacer el pinche reto y ahí se ponen a hacerte foto. Mujeres. Mujeres, casual. No, es que mira gran espacio allá y yo ahí... Vamos a bañarnos ahorita. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Este es macho alfa. Sencillo. Cámara lenta, por favor. Los pe García Vinoco Yo creo que es suficiente por este momento. Vamonos! ¿Qué está liento perrito? A ver, les he dicho Espera No tengo boxers, no importa Ya tengo otra Perdón, hoy sí Corre video Y ahora qué Ahorita vamos a hacer guerras de pareja A ver quién cae primero Así que a darle Vamos amor, tú puedes, tú puedes No, no, no Esta rata es difícil Sí Tres Tres ¡Suscríbete! Bueno al parecer un hombre se nos acercó a nosotros y nos dijo que como que nunca había visto una pinche cámara y entonces nos dijo que tuviéramos mucho cuidado y como que pensó que Ricardo quiere algo con la Raquel, más no sabe que ya aquí, o sea ya es su novio. Tres, dos, uno. ¡Ah no mames te vi Ricardo! ¡No se le traba! ¡Ya no señor por ganarte por default! Y ahora estamos aquí en la playchita con mi chica hermosa guapa que, perdón mi amor por haber perdido el reto la verdad, perdón pero ni modo las cosas como son. Ahorita vamos a hacer algunas tomas en esta playa mi amor, alguna sugerencia, algo que te haya gustado ahorita amor, hasta ahorita todo va bien. Todo va bien. Todo va bien verdad, hasta ahorita todo va bien, disfrutemos de esta tarde. No se que están haciendo, como que le va a proponer matrimonio ahorita, o le va a amarrar la cinta. ¿Cuáles cintas? No se están escribiendo, I love you. Polco y compas, ya que te enfermen, hasta ahorita todo va bien. No, chao, no. Porque la telegro, por primero te vicino hace falta. Es tá la la, sin Mont Corona yemplot Star, allá que en la sociature hace mucho tiempo normal, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos amor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!